El día de ayer hace historia Apple y es que a pesar de que el crecimiento de esta empresa ha reducido su aceleración, hay que decirlo también, es una de las empresas más importantes del mundo. El día de ayer rompe una barrera la cual la coloca pues en un tope histórico y es que ayer cotizó el costo total de la empresa o está valuada la empresa en 3 billones de dólares. Esto según el cierre de Nasdaq sus acciones alcanzaron el costo de 189 dólares con lo cual pues cerraba la jornada con 3 billones de dólares de costo total de la empresa. Por esto se da previo incluso a la presentación ya yo creo que ya esperada por muchos la cual se da en los meses de septiembre donde presentan las nuevas innovaciones y sobre todo el tan anhelado nuevo iPhone que a pesar de los altos costos la gente sigue y sigue comprando con lo cual veremos que después del mes de septiembre se vuelva a dar un nuevo boom en cuanto a las acciones de esta mega empresa telefónica. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Hola público, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues así es, Apple, la conocidísima empresa de tecnología, pues está alcanzando un hito impresionante en el mercado. Estamos hablando de que se acerca a los 3 billones de dólares en valor de mercado. Vamos a ver un poco los detalles, ¿no? Durante la jornada de hoy las acciones de Apple alcanzaron un nuevo máximo histórico cerrando en 189.25 dólares por unidad en el Nasdaq. Esto llevó a la compañía acercarse a la cifra de los 3 billones de dólares en capitalización de mercado. En un momento de la sesión, la capitalización bursátil de Apple superó, pero brevemente los 3 millones, billones de dólares antes de cerrar justo por debajo de esa marca al final del día. Es importante destacar que tan solo en el año pasado, en el año 2022, las acciones de Apple tuvieron un retroceso del 26.83% y su valor de mercado se situó en 2.06 billones de dólares. O sea, ¿captan la diferencia de este año con el anterior? Bueno, sin embargo, en los primeros seis meses del 2023, las acciones de Apple han experimentado un impresionante aumento del 46%, pues lo que ha impulsado su valor de mercado hacia nuevos niveles. Además, bueno, hay que decirlo, no es pues interesante observar el desempeño de otras empresas tecnológicas en este periodo. NVIDIA, por ejemplo, NVIDIA, NVIDIA, ha experimentado un crecimiento del 185% y se ha convertido en el primer fabricante de chips en alcanzar un valor bursátil superior al billón de dólares. También empresas como Tesla, Meta Platforms, anteriormente conocida como Facebook nada más, y Microsoft también han obtenido un gran éxito en el mercado duplicando o incrementando significativamente su valor este año. En el programa general, Apple se posiciona actualmente como la empresa pública más valiosa del mundo, superando por una amplia, un amplio margen al segundo lugar, que es Microsoft y a la petrolera estatal Saudi Aramco. La diferencia de valor entre Apple y estas empresas es de 485 mil millones de dólares y 895 mil millones de dólares respectivamente. Para poner en perspectiva el valor de Apple, imaginen esto, con casi 3 billones de dólares podrían comprar 6 mil unidades del jet privado más caro del mundo, el Airbus A380, propiedad del príncipe saudí Al Gualet. Y es que además este valor también sería suficiente para adquirir 158 mil 730 unidades del carro más lujoso en el mundo. Hablamos del Bugatti LaVoy Tour Noire. Así que en resumen, me aventé unos datos curiosos, ¿no? Tiene tiempo que no me aventaba datos curiosos. Bueno, en resumen, Apple está alcanzando los nuevos máximos en el mercado financiero, acercándose a la increíble cifra de los 3 billones de dólares en valor de mercado. Su desempeño en los primeros meses de este mismo año, 2023, ha sido impresionante. La empresa se posiciona como líder indiscutible en su industria, en su área. Habrá que seguir de cerca el desarrollo de todo esto, cualquier novedad que se relacione al respecto igual. O sea, es que el ascenso de Apple a estos niveles sin precedentes, pues es un testimonio de un cierto éxito continuo de la compañía en el mercado de la tecnología y la alta demanda de sus productos, ¿no? El iPhone en particular, ¿no? Ha sido un elemento clave en el crecimiento de Apple a lo largo de los años, convirtiéndose en uno de los dispositivos más populares y reconocibles a nivel mundial, si es que no es el más conocido a nivel mundial. Además, bueno, su icónico smartphone, Apple, además de ese icónico smartphone, Apple ha diversificado su oferta de productos con el iPad, los Macs, los Apple Watch y los AirPods, entre otros. Pues, estos dispositivos han ganado una gran base de seguidores y han contribuido significativamente a los ingresos y el éxito, pues, bueno, en general de esta empresa. Pero el éxito de Apple, hay que decirlo también, ¿no? No se limita solo a sus productos de hardware. La empresa ha logrado establecer un sólido ecosistema de servicios que incluye la App Store, Apple Music, iCloud y Apple Pay. Estos servicios generan ingresos recurrentes y fomentan la fidelidad de los usuarios a la marca, lo que ha impulsado, pues, lógicamente aún más el crecimiento y la rentabilidad de Apple. Otra cosa también de las últimas por agregar es que, que bueno, es bastante interesante notar que, aunque Apple es una empresa con sede en Estados Unidos, es una empresa gringa, su alcance y presencia en el mercado global son impresionantes. Sus productos y servicios se comercializan y utilizan en todo el mundo, lo que le ha permitido eso, ¿no? Pues, expandir su influencia y captar una amplia base de clientes internacionales. Esa es la noticia, básicamente, Apple rozando ya los 3 billones de dólares. ¿Quién sabe qué diría Steve Jobs acerca de esto? Si lo hubiera ahorita, se nos iría, se nos iría por segunda vez, yo creo, pero básicamente es eso, cualquier novedad acerca de esta noticia, si es que sobrepasan los 3 billones, ya solo, no por un momento, sino ya fijo, lógicamente, se los haremos saber. Mientras tanto, yo los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, lo pueden encontrar como Emilio MZ. Ahí también estaremos informando. Si te gustó este video, pues, por favor, háganos el favor, deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Los veo la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego.